Soy Mariano Barbacid, desde un momento soy profesor de Oncología Molecular AXA-CENIO y trabajo en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Llevo casi 50 años trabajando en estudiar los mecanismos moleculares del cáncer. Doctor Barbacid, es un verdadero placer tenerle hoy con nosotros en Aprendemos Juntos. Soy Natalia Martínez, madre de dos universitarios y una adolescente y en la actualidad directora del Colegio Mater Inmaculata de Madrid. A usted se le conoce por investigar y luchar contra el cáncer durante más de 40 años, pero me gustaría que hoy hiciéramos un viaje al pasado y nos situáramos en su juventud y me pudiera trasladar, ¿en qué momento descubrió su vocación científica? Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí, sobre todo dirigirme a la gente joven. Los jóvenes son el futuro, eso creo que lo sabemos todos y yo creo que ya a mi edad todavía lo valoro más. Mi vocación empezó, podría ponerme en tercero de bachiller, que en aquella época eran 12, 13 años, gracias a una profesora, doña Carmen Michelena. Yo estaba en un colegio muy pequeñito que había en la calle Raimundo Fernández Villaverde, se llamaba Atenea y ese año, el año de tercero de bachiller, vino un alumno nuevo, Víctor, su hijo, el hijo de la profesora. Nos hicimos amigos y ella se ofreció a dar clase a su hijo, un poco clase de apoyo y a un par de compañeros más que, bueno, pues que eran amigos y entonces nos dijo venir a casa. Yo, la verdad, creía que no necesitaba el apoyo, aunque pueda estar un poco mal decirlo, pero evidentemente me llamó la atención el que nos diera clase totalmente, forma gratuita y desinteresada, etcétera, etcétera. Máxime, cuando me enteré que ella tenía ocho hijos, que no... Entonces nos daba clase, damos, daba clase y le repasaban su hijo y estos otros amigos y a mí me empezó a enseñar cosas que estaban fuera del currículum. Me enseñó cosas que evidentemente no llegaba a comprender en su totalidad, como el principio de indeterminación de Heisenberg, que todavía tampoco lo tengo tan claro como debería, y aquello pues me despertó el interés, ¿no? Ella, sobre todo, explicaba temas de l'átomo, de las partículas subatómicas, etcétera, que quizás si se me hubiera dado bien la matemática, quizás ahora a lo mejor estuviera en el CERN, en Ginebra, estudiando física de partículas subatómicas. Pero lo que despertó en mí fue la curiosidad, ¿no? Y esa curiosidad se derivó ya cuando ella estaba en tinto a la parte biológica. Entonces me informaron de la existencia de un pequeño librito que todavía conservo, que se llamaba Les Asies Nucleïc. En aquella época estudia francés, desgraciadamente ya se me ha olvidado, pero es suficiente como para entender el idioma científico, que es relativamente simple, ¿no? Aquello ya me llevó por la vía del interés de los ácidos nucleicos, de los ribosomas, de la síntesis de proteínas, todo eso ya con 14, 15 años, y luego ya pues el resto ya es historia, ¿no? Los que nos dedicamos a la enseñanza, nos encontramos que nuestros alumnos no entienden el porqué de estudiar ciencia y, de hecho, lo que alegan es que es muy difícil, que es muy complicado, que cuesta, que conlleva mucho esfuerzo. Entonces a mí me gustaría aprovechar hoy para ver si nos puede echar una mano a los profesionales de la educación que nos dedicamos a esto y que les traslade por qué es importante estudiar ciencia. Bueno, no sé, es una pregunta quizás no sea yo el más adecuado para responder porque para mí no fue difícil y era muy divertido, aunque también he de reconocer que me ha gustado siempre mucho la historia, el entender cómo los países se han ido desarrollando, por qué ha habido guerras, por qué España hizo lo que hizo en el mundo de los descubrimientos, es decir, todo eso también me interesaba, pero para mí la ciencia nunca ha sido difícil y ha sido muy interesante. O sea, que hay algo más interesante, por ejemplo, que conocer cómo somos. Y a mí una de las partes que me llama la atención, que no ya los estudiantes jóvenes, sino la sociedad en general, no se interese, es por saber el desarrollo embrionario. Es decir, qué cosa más bonita y al mismo tiempo más interesante que entender cómo, a partir de una sola célula, en tan solo nueve meses, tenemos a un individuo, una persona, una personita, con neuronas, con músculo, con células de la sangre, con linfocitos, con... Todo eso está escrito en esa célula primordial y todo es un proceso de desarrollo, de diferenciación y de formación de distintas células, de distintos tejidos, qué es más bonito que entender eso, ¿no? Entonces, yo lo que me extraña es que haya gente que no le interese eso, que le parezca difícil, porque en realidad no es difícil. Todo tiene unos límites desde donde el conocimiento llega. Hay gente, evidentemente, no vamos a pensar que todos van a ser Steve Hawkins y que todos van a entender el origen del universo ni nada de eso, pero nadie puede decir que eso no es interesante. Entonces, me temo que no le voy a ayudar mucho en este tema. Yo creo que ya ha dicho mucho. Si continuamos por su trayectoria, usted hace la carrera universitaria en la Universidad Complutense de Madrid e inmediatamente empieza a investigar, más o menos, ¿no? Sí, sí, no, no. Inmediatamente después de terminar la carrera. Sí, por supuesto. Entonces, ¿qué se encuentra un estudiante recién acabada la carrera en los años 70, en la España de los años 70, cuando intenta investigar? Bueno, en primer lugar, creo que es importante porque yo me he decantado siempre a la biomedicina, pero no hice medicina porque en aquella época la medicina era puramente clínica, es decir, con lo cual, que es muy bonito también, por supuesto, pero a mí me interesaba saber el porqué de las cosas. Entonces, en el porqué de las cosas, la medicina en aquella época, no ahora, en aquella época, no profundizaba demasiado. Entonces, me decanté por ciencias, me decanté por química, pero la química se me daba estupendamente. Entonces, si me hubiera dado mejor la matemática, probablemente ahora sería astrofísico o físico de partículas, como le mencionaba antes, pero lo que mejor se me daba era la química y decidí hacer químicas. Entonces, al terminar la carrera, yo, bueno, era una España que no es la de ahora, afortunadamente, hemos avanzado muchísimo y entonces, mi idea era irme fuera, a Estados Unidos, cuando terminara la carrera, pero era complicado. En primer lugar, no hablaba inglés, es decir, mi inglés era muy rudimentario, pasé un verano en Inglaterra, pero no dejaba de ser rudimentario y, y además, no era, en aquella época, por ejemplo, de cogerte un avión e irte a, a Estados Unidos, así, a ver qué universidades había, enterarte, no había suficiente información. y por otro lado, me llegó un compañero, me habló del Centro de Investigaciones Biológicas. Entonces, fui allí a hablar con mi currículum, con mis notas, y aquello, pues, me sorprendió muchísimo porque, por primera vez, me trataron bien, es decir, en la universidad, el estudiante, en aquella época, te trataban bastante mal. Tenemos que tener en cuenta, fue el maio del 68, estábamos todos muy revolucionados, y la verdad es que yo además no hice milicias, con lo cual, durante cuarto y quinto, tuve que compaginar el cuartel con la universidad, con lo cual, bueno, llegó un momento que ya al terminar, bueno, es como que empezara la segunda parte de tu vida. Entonces, tuve la suerte de que el gerente, el doctor Geijo, me recibiera, me explicara los grupos que había allí, lo que se estaba haciendo, me dio una memoria, y yo aquello fue como se me abrió el cielo, ver investigadores como Margarita Salas, como Eladio Viñuela, como David Vázquez, como José Luis Cánovas, como Emilio Muñoz, que estaban publicando en revistas de primer nivel, en Nature, es decir, digo, pues esto, esto no lo conocía. En realidad, miento un poco porque ya en quinto, ya Margarita Salas y Eladio Viñuela ya nos dieron un curso de genética molecular. Y esto también me ayudó un poco a entender que había muy buenos investigadores en España, independientemente de que fueran, además, buenos profesores. Que hay veces que el investigador y el docente va junto y a veces que no necesariamente son dos actividades que tengan que ir siempre juntas. Aunque lo ideal es que vayan juntas, pero no todo el mundo es buen investigador ni todo el mundo es buen docente y por supuesto no todo el mundo es buen docente y buen investigador. Entonces, aquello me abrió el horizonte y dije pues hago la tesis a España y eso ya me va y así fue. Ficé una tesis, yo le he pedido sitio a Margarita Salas que siempre se lo recordaba de broma, no me quisiste coger de becario porque ya tenía el laboratorio lleno y entonces hice la tesis con David Vázquez que fue una maravilla. David Vázquez fue un gran científico, un gran hombre que desgraciadamente se nos fue a los 50 y pocos años con un cáncer de colon pero que me enseñó a investigar, me enseñó el método científico y la verdad es que de allí ya salí diciendo bueno, me puedo comer el mundo, o sea, que ya me encontraba preparado para poder ir a Estados Unidos e intentarlo allí. Con 28 años ya tenía su propio equipo de investigación y me gustaría saber qué ocurre cuando uno descubre algo y qué pasa después. Bueno, yo llego a Estados Unidos con 24 años efectivamente, tengo una ventaja y es que había conseguido sacar las oposiciones a colaboradores científicos, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, lo cual te daba una tranquilidad en cuanto a que ya tenías un puesto de trabajo fixo, aunque yo soy contrario a las oposiciones, pero bueno, hice las oposiciones, las saqué y eso te da una tranquilidad, digamos, aunque no lo tengas mucho en la cabeza, pero te da una tranquilidad el saber que tienes ya un puesto fixo si las cosas van mal. Entonces, efectivamente, yo estuve cuatro años en el laboratorio del doctor Stuart Aronson en el Instituto Nacional del Cáncer en Bethesda, Estados Unidos, donde había unos medios increíbles, ¿no? Muchísimos recursos, técnicos, bueno, aquello era otro mundo, y además ahí ya empecé a trabajar en cáncer, porque en España, aunque quise trabajar en cáncer, no había buenos grupos de cáncer, entonces, trabajé con el grupo de David Vázquez en mecanismos de síntesis de proteínas. El método científico es el mismo, si bien el tema era ligeramente distinto. Entonces, ya en Estados Unidos aprendo a empezar a trabajar en cáncer, me van bien las cosas, bueno, va a ser mucha trabajo, mucha dedicación, mucha vocación, que es lo fundamental, la vocación y la dedicación, sin eso es difícil hacer una carrera investigadora. Entonces, el doctor Aronson me dice, bueno, tú ya estás listo para tener el propio grupo, busco investigadores por doctorales, en aquella época no podía elegir mucho porque no me conocía nadie, pero bueno, conozco un investigador italiano que me recomienda a una estudiante suya, viene a trabajar conmigo, tengo la suerte, porque a veces la vida también, la suerte es muy importante, tengo la suerte, si me permite, como anécdota. Sí, claro que sí. que Iberia cancela un vuelo de Madrid-Nueva York, entonces ponen a todos, yo iba en TW, en TUA, y siempre, porque la llegada a Nueva York era mucho más fácil, pasar la aduana si ibas con una compañía americana que con una compañía española o extranjera, entonces a todos los de Iberia los pasan a TUA, porque fuera, entonces se me sienta al lado un chico de mi edad, más o menos, y empezamos a hablar y tú, ¿qué haces? Entonces, este niño era Eugenio Santos, que ahora es el director del Instituto de Salamanca de Cáncer, y le digo lo que yo hago y me dice, oye, eso me interesa mucho más que lo que estoy haciendo yo ahora. Yo, pues, 20, tenía posibilidad de contratar y lo contrato y fue el que clonó el primer un cojero humano, él con sus manos y con sus conocimientos, entonces eso fue también una suerte importante de conocer a alguien que luego resulta ser un investigador tan fantástico como ha sido Eugenio Santos. Entonces, a partir de ahí ya, una vez que ahí se descubrimos el oncogen humano, pues, evidentemente, ya somos conocidos y a partir de ahí, pues luego, todo ha sido más fácil. ¿Cómo se llega al descubrimiento del oncogen y qué consecuencias o qué repercusión tiene? Bueno, esto no es tan fácil de explicar, pero intentaré explicarlo. En aquella época se trabajaba mucho en Estados Unidos con retrovirus. Los retrovirus son unos virus que causan tumores de forma muy rápida, tanto en naves como en ratones o en ratas, en animales de laboratorio. Entonces, había mucha gente interesada en estudiar cómo se producía ese proceso de formación de un tumor, porque, claro, el tumor en las personas, los pacientes, el tumor ya está allí. Uno no puede inducir un tumor en una persona, ¿no? y, además, qué decir, eso está fuera de... Entonces, evidentemente, hay que utilizar modelos experimentales. Y estos retrovirus tenían la ventaja de que lo inducían de forma muy rápida y con mucha eficiencia. Entonces, había muchísimos grupos trabajando en este campo, incluido el del doctor Aronson, que le he mencionado anteriormente, donde fui a hacer mi formación postdoctoral. El problema que había es que los oncólogos, los clínicos, decían que eso no tenía nada que ver con el cáncer humano. Eso era una cosa que nos entreteníamos los científicos porque nos gustaba, porque era bonito, que muchas veces también la investigación es bonita. Es decir, te interesa por el puro conocimiento, sin necesidad de que pienses que eso va a servir para algo algún día. Eso es muy importante, que la ciencia no solo es útil, la ciencia siempre es útil, pero no necesaria inmediatamente. Entonces, estamos trabajando con retrovirus y hubo un descubrimiento de dos investigadores de San Francisco que después les dijeron el Premio Nobel por este descubrimiento, o sea, que eso implica lo importante que fue, que podía aparecer en un principio no serlo tanto y es que lo que descubrieron es que estos genes oncogénicos, oncogenes, que ya les llamábamos oncogenes, es decir, oncogen es un gen que causa cáncer, oncogen, estos oncogenes, en realidad no eran genes herbíricos, eran genes celulares, es decir, que estaban en el genoma de las aves, de los ratones y por extensión en los humanos, que los virus los sacaban de las células y durante ese proceso de traspasso del gen al virus, del traspasso del gen celular al virus, se mutaven, mutaven y eso les convertía en oncogenes. Evidentemente, se seleccionaban porque un tumor, evidentemente, cuando uno induc un tumor hay una selección tremenda de las células como proliferen, etc. Entonces, claro, aquel descubrimiento, ya lo digo, el hecho de la importancia, aunque pueda aparecer a las personas que no están en este campo que no fuera tan importante como para merecer el premio Nobel, sí que lo fue, porque abrieron la puerta a demostrar que lo que se estaba estudiando en retrovirus no era un entretenimiento de los investigadores, sino algo que podía tener una importancia en el cáncer humano. Pero, y ahí donde viene el importante pero y donde aparezco yo, por decirlo así, y otros dos investigadores americanos que también hicieron el mismo trabajo, y decir, bueno, pero si estos oncogenes víricos tienen un origen celular, pero eso no quiere decir que en humanos, en pacientes, esos genes sean responsables del cáncer, porque en humanos no hay retrovirus, es decir, esto tendría que activarse de forma maligna mediante otros mecanismos que no sean los retrovirus. Y ahí es donde empecé yo a trabajar. Tengo también la suerte, la suerte, la suerte de que un compañero de laboratorio tenía una licencia de piloto. Entonces, nos dice, mira, hay un meeting en Hershey, Hershey es, Estados Unidos es muy famosa porque es donde hacen los chocolates. Los chocolates. Entonces, pero Hershey está perdido en el oeste de Pensilvania, está muy lejos de... Y digo, pero ¿cómo vamos a ir a Hershey? Está tres o cuatro horas aquí de Washington. Y dice, no, no, yo tengo licencia de piloto y estoy en un club donde alquilo la avioneta, lo mismo que seguro usted ha alquilado un coche cuando va a otro sitio, pues este, una avioneta. Y allí, que fuimos volando. Y entonces, aquel meeting era restringido solo para jefes de laboratorio. Pero como estaba en un sitio perdido, no había ninguna vigilancia, ni la nos colamos. Nos colamos en las charlas. Y mira por donde la primer charla que escucho es precisamente la descripción d'aquest trabajo que todavía no se había publicado. Entonces, aquello, claro, me impresioné y dije, pues yo me voy a dedicar a esto, a intentar ver si estos genes están también en su formato, en su... mutados oncogénicamente en los tumores humanos. Pero el problema de la biomedicina es que es una ciencia experimental. De nada sirven las ideas si no puedes demostrarla experimentalmente. Entonces, durante un tiempo no sabía cómo, no supe cómo hacerlo. Entonces, ahí tuve otro golpe de suerte y ese golpe de suerte simplemente para descubrir genes nuevos. No, no tenía nada que ver con cáncer, pero la técnica sí que me sirvió a mí. Ya hay que aislarlo mediante clonaje molecular, que es lo que hizo el doctor Eugenio Santos y después ya ver el mecanismo de activación, que fue solo una mutación puntual, que, por cierto, durante unos meses entonces la gente no se lo creyó hasta que tuvimos también suerte que el Instituto de Tumor de Milán nos mandó unos tumores donde estaba el tumor y el tejido normal adyacente y pudimos demostrar que la mutación solo estaba en el tumor, no estaba en el tejido normal adyacente, lo cual ya eliminó toda posibilidad o controvérsia de que aquello fuera un artefacto, porque no se entendía que un cáncer pudiera ser debido a una sola mutación de un aminoácido. Evidentemente, lo que acabo de decir no es correcto. Es decir, hay que pasar otras muchas cosas, pero la fundamental, la fundamental es esta mutación en ese aminoácido. Y a partir de ahí, pues bueno, ya seguir trabajando, entendiendo-lo y evidentemente hoy en día, es decir, esa fue la primera mutación. Es decir, podríamos decir, aunque puede sonar una poco grandiloquente, el inicio de la oncología molecular. Ahora conocemos más de 500 genes que están mutados en los distintos, más de 100 tipos de tumores, todo aquello explotado de una forma tremenda, pero la primera mutación que se encontró fue aquella. Es apasionante lo que me está contando. La siguiente pregunta que le quería hacer es, en España nos encontramos que nuestros científicos pues se marchan, tenemos fugas de talentos porque tienen dificultades para desarrollar su carrera profesional aquí, pero usted volvió a España. ¿Qué es lo que se encuentra o cuál es el motivo por el que decide volver a España? Bueno, eso, si me va a permitir, porque lo oigo demasiadas veces, si me va a permitir voy a hacer una puntualización. Sí, sí, por supuesto. Irse de España es esencial, no es malo, es esencial. Siempre pongo el ejemplo de Picasso. Picasso no se quedó en Málaga. No. ¿Dónde se fue? A París, porque ahí era donde estaba la pintura en aquel momento. Pues el científico español una vez que termina la carrera o hace la tesis doctoral debe de irse, porque tiene que aprender cómo se hace ciencia fuera de España, en el mundo anglosajón o, bueno, en algún otro sitio por razones más específicas. En general, el mundo anglosajón es donde, sobre todo a Estados Unidos, donde, hablando mal y pronto, donde se cuece el bacalao, que decimos aquí. Entonces, salir no es malo. El problema que tiene España es el volver, el volver, el regresar, es decir, una vez que una persona se ha formado, el gobierno español, el Estado español, debe de ser capaz de hacerle volver en las mismas condiciones que estaba trabajando en el extranjero, porque si no, es una pérdida, primero, para España y segundo, para el investigador. Si yo, por ejemplo, hubiera volgut de España cuando volví en el año 98 y hubiera ido a un pequeño laboratorio en una pequeña universidad, pues hubiera sido un desperdicio, perdón, por la falsa modestia de mi capacidad de trabajo y hubiera sido un desastre personal para mí. Entonces, yo ahora, por ejemplo, he estado en una reunión con investigadores, una asociación de investigadores españoles en Italia, Suiza y Francia. También estuve antes en Suiza y Dinamarca, perdón, en Suecia y Dinamarca. Y claro, todos quieren volver, pero quieren volver en condiciones que les permitan seguir investigando al nivel que están investigando ahora. Entonces, ¿qué pasa? O la gente no viene, no vuelve, o si vuelve, se frustra después de volver. Y eso es lo que España tiene que entender, los gobiernos, y no me refiero ahora a este, a todos los gobiernos, independientemente de su ideología, porque la ciencia no debe de tener ideología, que se enteren de una vez que lo que hay que hacer es traer a la gente, pero en las condiciones que permitan que siguin investigando al nivel que estaban investigando en los países donde estuvieran. Algunos a un nivel más elemental, a un nivel más júnior, otros a un nivel más sínior, pero cada uno al su nivel, porque cuando vuelvan a España se acaso agranden su trabajo. Yo, por ejemplo, al volver y poder montar el Centro Nacional de Investigaciones Ocológicas, evidentemente, expandí mis actividades y mi nivel de investigación al poder hacer esto en España. Entonces, lo que hace falta es, ya digo, que las personas que vuelvan puedan seguir trabajando al mismo ritmo o mejor que los que trabajaban fuera. Y en este punto, después de décadas trabajando, investigando sobre el cáncer, ¿cómo definiría el cáncer y por qué es tan difícil erradicarlo? El problema que tenemos, primero, es un problema del lenguaje, porque decimos el cáncer, lo decimos todos, pero debíamos decir las enfermedades oncológicas. Hay más de 100 tipos de tumores distintos. Por ejemplo, un sarcoma a una leucemia a un tumor cerebral, a un glioblastoma, es que no se parecen a nada. Lo único que tienen en común es que crecen, las células crecen de forma desordenada. Esa es la primera parte. La segunda parte es que el cáncer es una enfermedad de nuestras células, de nuestros genes. Los nuestros genes mutan, porque en el tiempo que llevamos en esta conversación, tanto a usted como a mí, se nos han dividido miles de células. Cada vez que una célula se divide, tiene que leer una molécula de 3.000 millones de letras. Lo que es increíble es que no haya más mutaciones. Lo que es increíble es que estemos vivos. Es decir, la maquinaria de la replicación del DNA es una maquinaria fantástica, casi perfecta. Y digo, casi perfecta, no perfecta. A medida que nos vamos haciendo mayores, esa maquinaria se va dejando de funcionar también, va teniendo más fallos. Eso es el cáncer. El cáncer es la acumulación de mutaciones en nuestras células. Cuando una mutación ocurre en un lugar del DNA que no es relevante, pues no pasa nada. Pero si ocurre en un gen que es importante para la proliferación normal de nuestras células y ocurre la mutación en ese gen, entonces, el gen ya regula la proliferación de forma anormal. Y la acumulación de mutaciones poco a poco lleva al cáncer. Por ejemplo, un tumor de un fumador tiene 30.000 mutaciones. Es decir, no todas ellas han contribuido al cáncer, pero no nos le gustaría tener 30.000 mutaciones en las células. Cuando uno tiene 30.000, es mucho más probable que una de ellas caiga en genes importantes que si uno tiene 3.000 o que si uno tiene 300 o si uno tiene 30. Entonces, por eso, a medida que vamos envejeciendo, la incidencia de cáncer aumenta. Y si encima le ayudamos a que corra esas mutaciones tragándonos agentes carcinogénicos como es el tabaco, pues entonces la probabilidad de tener un cáncer aumenta considerablemente. Me gustaría saber qué papel juega la prevención en todo lo que estamos hablando. La prevención es la mejor cura para un cáncer. El mejor cáncer es el que no se produce o el que se detecta a tiempo. Y esto me lleva a clasificar la prevención en dos aspectos distintos. Es importante saber que no podemos evitar desarrollar un cáncer. Un cáncer puede ser considerado como un accident. Nadie, ni la persona más sana del mundo puede evitar que en una de sus células se producen estas mutaciones que llevan al cáncer. Es un proceso que no podemos controlar. Pero, evidentemente, hay unos mecanismos de prevención. El primer mecanismo de prevención es no aumentar el riesgo de tener un cáncer. Digamos que todos tenemos un nivel basal de poder tener un cáncer, pero no le hacemos, no ayudemos al cáncer. La forma más fácil de no ayudar al cáncer es dejar de fumar. De hecho, la disminución más importante de la incidencia de cáncer en los últimos 20 años ha sido la disminución del uso del tabaco. Eso es muy importante y no solo es el tabaco. Cualquier daño celular continuado aumenta las probabilidades del cáncer, de tener un cáncer. Por ejemplo, si uno toma el sol y se quema. Si toma el sol solo, no, es muy bueno, pero si se quema y de una forma continuada puede llegar a aumentar las probabilidades de melanoma. Cualquier enfermedad crónica donde implique un daño crónico, por ejemplo, una pancreatitis crónica, hace que las probabilidades de desarrollar un cáncer de páncreas aumenten. Una cirrosis, por ejemplo, no tiene un evento de cirrosis, no pasa nada, pero, por ejemplo, ya sea por razón de beber, de alcohol, o bien sea por tener un virus que nos producirá la cirrosis, también, eso aumenta muchísimo, la probabilidad de tener un cáncer de hígado. Todo lo que podamos evitar que sea un daño continuo a nuestras celules, ya digo, por tabaco, por exposición descontrolada al sol o por una enfermedad crónica, eso conviene, siempre que sea posible, evitarlo. Pero bien, como decía antes, el cáncer no puede pasar, puede ser un accidente. Entonces, lo importante es estar alerta, sin convertirnos en hipocondríacos, de cualquier alteración que podamos ver que sea sospechosa. Aquí, evidentemente, los órganos externos tienen una gran ventaja, ya sea, por ejemplo, la mama, porque es un órgano externo, incluso hoy en día el colon ya es un órgano, no es externo, pero puede ser externo gracias a las colonoscopias, la piel, por supuesto, y cualquier otra cosa que uno pueda notar algo anormal. Es importante porque si el cáncer se detecta antes, antes de que metastatice, antes de que se extienda, el cáncer es curable en un 100% de los casos. ¿Por qué? Para eso están los cirujanos. Si el tumor se extirpa antes de que haya se metastatizado, se haya diseminado, el cáncer está curado. El problema es que la gran mayoría de los pacientes de cáncer, cuando detectan que tienen cáncer o cuando se les detecta que tienen cáncer, ya las células han metastatizado. Entonces, es mucho más difícil tratarles. Por eso, hoy en día, las cifras de curación del cáncer, que se define, también es verdad, como supervivencia a cinco años, están ya casi en el 70%. Pero como investigador del mundo del cáncer, eso ya está. Eso ya está. Ahora lo que nos preocupa es ese 30% que todavía no es capaz de sobrevivir los cinco años. Por eso, la detección temprana es algo absolutamente fundamental para poder reducir el riesgo y la posibilidad de poder tener un cáncer que no sea curable. Entonces, esto es muy importante que la gente lo tenga presente. Evitar los riesgos innecesarios, por un lado, prevención, y del otro lado, la prevención en el sentido de la detección temprana. En el año 2019, usted y su equipo consiguieron eliminar algún tipo de cáncer en el páncreas de unos ratones. Claro, en el mundo en el que hoy vivimos, cuando eso se publica, pues abre muchas esperanzas. ¿En qué punto estamos para que eso pueda servir a la cura en los humanos? sí, evidentemente es importante que vayamos presentando a la sociedad los hitos que se vayan consiguiendo, pero con muchísima cautela, con muchísima cautela, porque este trabajo, si bien representó la primera vez que un cáncer de páncreas ductal es capaz de desaparecer, pero eso no quiere decir que pueda pasar mañana en un paciente. ¿Por qué? Bueno, por dos motivos. El primero, tres motivos. El primero, esto ocurre en modelos experimentales y evidentemente el tamaño aquí sí que importa y los nuestros son tumores pequeños de cinco milímetros cúbicos, eso por un lado. Por otro lado, una de las dianas que eliminamos, no hay fármacos contra ella, entonces nosotros eliminamos la diana mediante manipulación genética del genoma del ratón, eso evidentemente no lo podemos hacer en seres humanos, por lo tanto, ahora lo que hay que esperar es que se descubra fármacos contra esa diana para la cual todavía no existen y es importante que la gente sepa que el desarrollo de un fármaco es muy complicado, el récord en oncología está en ocho años, el récord, pero la media está más bien entre 12 y 15, es algo que no es para mañana. Y luego, el tercer tema es que solamente un porcentaje de esos ratones respondieron, la otra meitat no respondieron. Entonces, ahí lo que seguimos trabajando, hemos descubierto una tercera diana con la cual ya parece que todos los ratones responden, pero eso sigue teniendo las mismas limitaciones de antes, porque, en el siguiente, esto no debe de levantar ninguna esperanza específica para personas que tengan un cáncer de páncreas. Esto debe de estimular el conocimiento de que la sociedad sepa que seguimos investigando, que se sigue avanzando, que evidentemente nuestro laboratorio es uno de cientos que están trabajando ahora en cáncer de páncreas y que algún día, algún día, el cáncer de páncreas dejará de ser lo mortal que es ahora. Pero por el momento, evidentemente, que nadie se piense que va a haber una solución a corto plazo. Cuando vuelva hoy a mi colegio y me siente con mis alumnos de ciencias y me pregunten si se puede hacer carrera investigando bien en España, ¿qué les puedo contestar? Pues con un claro sí. Evidentemente, en España hay muchos laboratorios muy buenos que son reconocidos internacionalmente en investigación de cáncer. Yo, evidentemente, en otras áreas supongo que también, pero no lo conozco. Yo hablo exclusivamente de cáncer. En España se pueden hacer unas tesis doctorales muy buenas. Lo que sucede es que no hay demasiados sitios donde hacerlas. Entonces, bueno, pues nosotros ahora tenemos que seleccionar a los becarios, además, que tengan una nota media muy alta porque, además, hoy en día el ministerio no da becas a alumnos, que tengan menos de un ocho y medio de nota media. Entonces, es importante que se apliquen mucho, que sepan, que siguen conscientes de que tienen vocación, porque eso es muy importante, y después que seleccionin buenos laboratorios. Hoy en día, cualquier chaval tiene acceso a la bibliografía, en PubMed, por ejemplo, yo recuerdo que para buscar que los laboratorios sean más productivos, me he de acceder a ir a la biblioteca, acceder las diez revistas más importantes, de más alto índice de impacto, e ir, ojo por ojo, por índice por índice, viendo quién había publicado y quién no había publicado, porque no había PubMed, no había un sistema informático donde pudieras tener acceso. Hoy en día es muchísimo más fácil. Es tanto, por ejemplo, en Barcelona, en el CRG, en el Centro de Regulación Genómica, en el IRB, el Instituto de Requerca Biológica o Biomédica, por ejemplo, está el doctor Valle, que acaba de, seguro que ha leído usted la noticia que han identificado las células responsables de la metástasis en cáncer de colon. Es decir, que hay grupos muy buenos en el CENIO, por supuesto, creo que está muy bien, que hay muchos grupos muy buenos y en otras universidades, que no solamente son estos centros, hay que seleccionar, porque ya digo, no hay, el número es pequeño, limitado, pero a verlos, existen, uno puede hacer perfectamente la tesis en España y después ya salir a hacer el postdoctoral fuera. Y mientras hace la tesis, uno ya se forma, como es, la tesis es cuando uno se forma, entonces, en esa parte, no le veo ningún problema, para los jóvenes, siempre que tengan buena nota, porque si tienen debajo de un 8,5, no pueden sacar beca y claro, los laboratorios no tenemos suficientes recursos para pagarles el sueldo. Entonces, sí que es muy importante que no se relajen cuando estén estudiando en la universidad, que aprovechen el tiempo y que intenten sacar la mejor nota posible. ¿Y en qué punto están los tratamientos en España? Esta idea de que hay que irse a Estados Unidos cuando uno se enferma, si uno se enferma aquí, ¿en qué punto estamos? Estamos también, o mejor que en Estados Unidos, vamos, estamos mejor que en Estados Unidos porque aquí, afortunadamente, la sanidad es gratuita y en Estados Unidos te cobran un dineral. Por lo tanto, podemos decir que estamos mejor aquí porque aquí tenemos los mismos tratamientos y los oncólogos están tan bien formados como puedan estar en Estados Unidos. Habiendo dicho esto, sí que yo oigo que a veces el tratamiento varía un poco del código postal y también tiene su lógica, pues no puede tener los mismos tratamientos un pequeño hospital, el mismo protocolo, el protocolo lo tienen, pero no es lo mismo la experiencia que pueden adquirir los oncólogos en un pequeño hospital que pueda ser, por ejemplo, el 12 de octubre a Madrid o el Valdebrón a Barcelona, que para mí, sobre todo, el Valdebrón es quizá el que más prestigio tiene, no tanto por el tratamiento por sí, que estoy seguro que no hay diferencias con otros grandes hospitales a España, pero también allí se hace una muy buena investigación clínica. Aquí también a Madrid, por supuesto, el 12 de octubre, la princesa, la Mónica Hall, o sea, la paz, que nadie me acusa de favoritismo, pero sí que Valdebrón creo que empezó, estuvo en la cabeza de los ensayos clínicos, sobre todo, de fase temprana, que es cuando mejor se investiga. Evidentemente, lo que hablábamos antes, un docente no tiene por qué ser un buen docente, no tiene por qué ser un buen investigador ni viceversa. Entonces, también un buen investigador clínico tampoco a lo mejor es el mejor oncólogo para un tratamiento. Pero vamos, hoy en día los tratamientos de cáncer están tan estandarizados que quizás el único tema que pudiera es en el diagnóstico inicial. Es decir, si es un tumor raro, a lo mejor el diagnóstico inicial, porque claro, aquí a lo mejor no se tiene tanta experiencia, pero ya digo, serían casos muy puntuales, muy puntuales porque los tratamientos, la sociedad, la gente, tiene que tener la total confianza de que aquí se dan los mismos tratamientos que en Estados Unidos por oncólogos igualmente preparados y además gratuitamente. Y por último, la última pregunta, después de su trayectoria personal y profesional como un investigador reconocido a nivel internacional que ha dedicado su vida a dar respuestas, ¿qué le deja a usted el cáncer? ¿Qué le ha enseñado en su trayectoria personal? Bueno, yo diría que no he dedicado, estoy dedicando porque yo sigo al pie del cañón. Esto es importante, que la edad, siempre y cuando la cabeza te funcioni y tengas recursos, no debe de ser un límite para seguir trabajando y seguir teniendo. Yo ahora, en este momento, tengo la misma ilusión por hacer el experimento a los jóvenes pero lo que sí puedo garantizarle a todos los que escuchen en esta entrevista, en esta entrevista, que, por cierto, tan agradable y tan interesante, es el que sigo teniendo la misma ilusión. Y poder decir eso cuando ya se ha llegado a la misma edad, creo que es algo que hay que valorar y que creo que espero que sirva de estímulo a los jóvenes que quieran dedicarse a esta profesión, pero sobre todo que se aseguren que tienen mucha vocación. Si la tienen, van a ser muy felices siendo investigadores. Muchísimas gracias, doctor Barbacif, por esta oportunidad. Muchísimas gracias. Ha sido un auténtico placer. Gracias a ustedes. Gracias.